Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta. Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo solamente mire a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. En esta ocasión chicos llegamos a un mes bastante épico ya que estamos en Octubre, el mes del terror o el mes de Halloween como usted le quiera decir. Y pues ya sabemos que este mes salen un montón de cosas, cada vez Roblox nos sorprende más. El mes anterior, septiembre, salieron dos promo votes. La verdad es que estuvo medio flojo, casi nos salieron casi cosas. Realmente Roblox siempre nos mantiene con un montón de novedades, eventos y cosas varias. En este caso chicos pues les traigo algo súper épico y yo sé que les va a encantar a todos. Primeramente decirles chicos de que todos los que estén viendo este video que quieran Robux, yo tengo un grupo el cual se llama Android Facito Followers Unancen. En este grupo tenemos pues bastantes Robux, tenemos ahí como 1500 y yo todos los Robux que pues obtiene este grupo yo los regalo. Van a decir, Android pero ¿cómo consiguió esos 1500 Robux? Pues chicos, los Robux de este grupo se consiguieron aquí en la tienda. O sea, en la tienda tiene una tienda donde se vende ropa y esa tienda pues vende bastante y consigue Robux. Esos Robux yo los regalo y pues si tú quieres Robux en este video pues simplemente deja tu like. Deja tu like ahorita mismo, pégale un buen like al video y ya que le hayas dejado tu like, tienes que agregar un comentario, no sé, de buen video, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo simplemente voy a estar copiando todos los nombres de ustedes y les voy a estar mandando Robux. Así que por ahí chicos, los que quieran Robux, jalados, jalados. Ahí como pueden ver, Ninja, voy a estar mandando de, no sé, de 30 a 40 Robux para que alcancen muchos y pues vamos a estar regalando. Estos Robux van a ser para que ustedes se compren ropa. Miren, hay unas personas que no están en mi grupo, así que chequen si están en mi grupo. Como les digo, vamos a estar mandando, no sé, de qué cantidad les gustaría que les mandara. Es más, pongan en el comentario cuántos Robux quieren. Obviamente tampoco exagerado, miren, Valentina. Hay muchas personas que no están en mi grupo. Pues nada gente, ustedes comenten ahí abajo en los comentarios cuántos Robux quieren. Y pues bueno, a ver. Y como les dije al principio del video, les traigo algo súper épico. Algo que les va a encantar chicos, ya que como ustedes saben, el día de hoy estamos en otro mes. Un mes completamente nuevo. Y pues tu cuerpo lo sabe. Ya saben que en la descripción chicos, les voy a dejar un link el cual dice promo codes aquí. Y al darle click chicos, se llevarán una gran sorpresa. Ya que si le dan click, pues los voy a mandar a esta página donde pueden ver promo codes octubre 2020. Vénganse todos por acá chicos, denle click al link que van a tener ahí en la descripción. Todos denle click. Y les voy a mandar a esta parte donde está este botón donde dice lista de promo codes activos octubre 2020. Le das click. Y pues como pueden ver chicos, los voy a mandar a la lista de promo codes funcionando octubre 2020. La verdad es que está súper épico. Les voy a dejar en la descripción a todas las personas que vayan pues y que quieran canjear todos los promo codes de octubre 2020. Recuerden que esa página Gaming Techs tiene la lista actualizada mes tras mes. Y pues esta es la lista nueva de este mes. Así que pues nada, todos vayan a checarla. Recordarles que la página esa, no sé si tenga contacto con Roblox. No sé si tenga contacto con desarrolladores, personal de Roblox que anuncia todos los promo codes. O los que crean los promo codes que trabajan en Roblox. No lo sé chicos, pero cada vez que sale un nuevo promo code, en segundo. O sea, sale el promo code y ya está en la página de Gaming Techs. La verdad desconozco si tenga alguna, no sé, no sé si tenga algún... La verdad no sé chicos, si la página pues tenga así como colaboración con Roblox. No lo sé, pero sí que tiene todas las informaciones, la tiene. Así que, bueno chicos, todos vayan a visitarla. Al igual también chicos, si ustedes van a ese artículo, como les digo. Lista de promo codes de Roblox funcionando septiembre 2020. Y se van para el final y agregan un comentario, no sé, de buen artículo. El signo de más es su nombre de Roblox. Además aquí en nombre, pues ponen su nombre de Roblox. Un correo electrónico en el cual se te pueda contactar. Y en web, el perfil de su nombre de Roblox. A la cuenta de Roblox, les vamos a estar mandando Robux. Así que, bueno chicos, vayan a hacer esos pasos. Vayan a canjear todos los promo codes. La verdad que están buenísimos. Y pues recuerden que si ustedes le dan al logo de Gaming Tech. Y se van a la página principal. Pueden buscar ahí en el buscador Robux. Y pues les mandará todos los artículos relacionados con Robux. La verdad es que están bastante épicos. Como pueden ver, hay uno de cómo conseguir Robux. La verdad es que está bastante épico. Y pues nada chicos, ahí se los voy a dejar en la descripción. Para que vayan y lo prueben chicos. Pero nada, simplemente para traerles esta novedad de la página. Ya saben que la página esa es patrocinadora del canal. Y pues gracias a ellos traemos bastantes cosas aquí. Y pues también informarles que es una página muy buena. Muchos de ustedes la usan. Yo la uso para traer los promo codes. Muchos me preguntan. Android, ¿cómo te enteras tú de los promo codes que salen mes tras mes? Pues yo estoy checando estos artículos. Como les digo, vayan todos y visítenlo. Link en la descripción. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!